Dalia Duran aconseja a esposa de Andy Polo de recibir ayuda psicológica. Se me partió el alma escuchar la voz de su hijo. Dalia Duran se solidarizó con esposa de Andy Polo, Genesis Alarcón, y le aconsejó que reciba ayuda psicológica junto a sus hijos para superar el maltrato del futbolista. La modelo Dalia Duran se solidarizó con la aún esposa de Andy Polo, Genesis Alarcón, quien denunció al deportista por maltrato físico y psicológico, además de abandonar a sus menores hijos. La rubia reveló que le afectó escuchar el audio difundido en Magali TV La Firme, de uno de los pequeños hijos del futbolista donde llora por temor a que agredan a su mamá. Anoche, escuché el audio y, como mamá, me partió el alma escuchar la voz del niño. Los niños lamentablemente son los más perjudicados cuando hay estas situaciones, sostuvo Dalia Durán a Trome. Es así que se puso en su lugar y le aconsejó a Genesis Alarcón que busque ayuda psicológica, para superar junto a sus hijos este terrible momento con su expareja. Asimismo, le recomendó que intente salir adelante con ayuda de su familia, lo cual ella no puede porque sus seres queridos están en Cuba. Le recomiendo a Genesis que se apoye en su familia, es una mujer joven y puede salir adelante. En mi caso, no tengo familia aquí, tengo cuatro hijos pequeños y es difícil salir a laborar, pero igual hay que salir adelante. Sé lo que es pasar necesidad teniendo hijos y le doy todo mi respaldo como mujer. Ella y yo tenemos la facilidad de que se nos escuche, pero hay muchas mujeres que viven lo mismo y no son escuchadas. De todas maneras, una persona que pasa por una situación así necesita apoyo. Ella tiene a su mamá, si yo hubiera tenido un abrazo de mi madre cuando más la necesité, quizás muchas cosas habrían sido diferentes. Sobre el proceso legal que enfrenta la aún esposa de Andy Polo contra él, está segura que lo ganará. A Genesis le deseo buenas vibras y que se empodere, así como yo lo vengo haciendo poco a poco. No es fácil, tampoco te voy a decir que estoy al 100%, pero es un proceso y estoy segura de que ella lo logrará por el amor que le tiene a sus hijos. Por otro lado, Dalia Duran debuta en vivo como modelo de pasarela. Dalia Duran ha recibido todo tipo de propuestas laborales luego de que se supo de su condición como madre de cuatro menores hijos, a los que tiene que mantener sola, debido a que John Kelvin se encuentra en la cárcel por agresión contra ella. Ahora se mostró contenta al debutar como modelo de pasarela de la mano de Rocío Miranda, quien le dio la oportunidad de este trabajo. Contenta y linda ella, en total confianza para tener la tranquilidad del caso. Efectivamente, estamos en el debut de Dalia Duran en las pasarelas. Hoy, Dalia, como dicen que Dalia no trabaja, por favor. Estamos subiendo a casa Dalia con Rocío Miranda. Rocío, le he dado la patadita de la suerte. ¿Cómo estás? Buenos días, Rocío, Dalia. ¿Cómo estás, Dalia? Te están viendo todo el Perú. Tu debut en las pasarelas. Como siempre. Buenos días con todos los que están presentes en casita, viendo el programa. Hola, Dalia. Buenos días. Nada, contenta. Hola, Ete. Buen día. Estás emocionada de tu debut con Rocío. ¿Qué consejos te ha dado para la pasarela, para lucir hoy como una modelo? Nada, linda ella, en total confianza, brindándome la confianza para tener la tranquilidad del caso. Estamos contentos de sacar y frotando. Querida Dalia, ahí está Rocío también. ¿Puedes mostrarnos un poquito de qué es lo que has aprendido a hacer en la pasarela? ¿De repente ya tenías experiencia? Por favor, modelanos para América hoy. Dale tú, Dalia, dale. Vamos, que suelte la bolita y la prehonor. Bueno, tiene todas las características de una mujer bellísima. Muy guapa. Muy guapa. Tiene Dalia, Duran y Rocío. Impresionante. Por favor, ¿cómo es? Modela. Cinco. Cinco hijos. Tiene la barriga. Rocío espectacular, como siempre. Bella. Mira qué perfecto. Están modelando muy bien la ropa. El niño, creo que cualquier empresario la va a querer contratar como modelo porque está desfilando muy bien. Esta regia. Esta regia, Dalia, que nos dé los consejos para la mami con cinco hijos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque Rocío si no tiene... A ver, Dalia. ¿Cómo lo hace? Operándose, pues. Cuéntanos. Cuéntanos, Dalia, ¿cómo es que mantienes esta figura con cinco hijos? Con cinco hijos. Rocío también tiene un hijo. También tiene Rocío. Debe los consejos a la voz, por favor. ¿Qué era la figura que tiene Rocío? Sí, tengo un pequeño de cuatro años. Y Dalia con cinco hijos. El puertazo que se maneja. Dalia, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces? ¿Dónde quedaron esas barrigas? ¿No subiste de peso? ¿Cómo es? Ollito de la espalda. No sé, la verdad es que yo sí soy bien floja para ir. ¿Cuántos años tiene tu último hijo, Dalia? Mi hijito tiene 19 añitos. El último, el último, el último. Ah, las gemelitas, tienen cuatro. ¡Qué melas! ¡Qué melitas! De verdad que andas son ejemplos de que cuando se quiere se puede. Rocío está diciendo alimentación balanceada, rutina, ejercicios. Podemos, cuesta, pero podemos. La preocupación también. La preocupación también. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. Gracias por ver el video.